ya casi llegamos por fin llegamos amigos como no que nos traje la casa de acampar porque no hay lugar hey que onda amigos como están yo soy su rot y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno amigos como están viendo en el título de este vídeo pues el día de hoy amigos vamos a hacer un reto vengo acompañado de jesús grimaldo porque yo soy el que va a armar la escalera perro enséñales en qué nos vamos a subir tenemos una cuerda que esperamos que si nos podamos subir con esto nos vamos a quedar aquí en el puente atirantado que es un lugar muy icónico de punterrey verdad es turístico ahorita de hecho hay gente parada en las orillas del del puente atirantado ahí vienen a ver vienen con la morrita con la prima a comerse una pizza a sacarse la prima nada no es cierto pero si vienen ahí con su novia muchas muchas personas pues vienen a eso a pasar la noche aquí y todo el rollo pero nosotros nos vamos a quedar allá en la mera punta y hay unas escaleras que están rotas ya me había subido yo ahí cuando estaban enteras y le dije a jesus vamos a subirnos y llegamos en otro vídeo en otro día y estaban cortadas las escaleras pero ya venimos algo preparados y ya venimos preparados con provisiones y todo el rollo así que amigos ya pues llegó la hora ya de subirnos así que ahorita nos vemos vamos a ver si este reto si se puede hacer así que se ve bien chulo amanecer también y eso traemos guía para dormir aquí y ojalá que trae un láser también de arriba vamos a estar apuntando algo bien este láser que traigo se mira hasta allá todo para allá no sé si se alcanza a ver pero nos vamos a subir allá amigos reales un loco tú aquí y allá en la mera punta donde nos vamos a estar subiendo vean amigos venimos caminando por este puente y se mira bien tétrico a que si lo si la neta pero si viene gente por aquí pero como quiera miedo y se ve como que si viene solo por aquí que te va a salir un haitiano y pues te va a hacer cosas malas a la bestia me asusté loco a la bestia si me asusté loco no te asustaste es que es que se mira bien oscuro si se mira bien oscuro amigos ya estamos subiendo para acá hacia el puente antirantado famoso puente antirantado que ya tiene muchísimos años cuantos cuantos años tiene este puente lo que lo hicieron desde el 90 no de hecho por ahí porque me va a decir cuando yo nací de hecho por ahí hay una placa ahorita se los vamos a enseñar en qué año hicieron este puente pero es un puente súper icónico la verdad amigos algo muy histórico aquí como pueden ver hay muchos muchas personas estacionadas algo bien nosotros vamos para allá así que esto nos vemos bueno amigos ya hemos llegado aquí a lo que es el puente antirantado estamos en la parte de abajo y pues como pueden ver por aquí es donde vamos pues a subirnos amigos y a meternos y una cosa que estamos de suerte es que las luces están prendidas porque la otra vez la mayoría de esas están apagadas a la mejor era porque era más tarde no y las pagan más más noche ojalá ojalá y no vengan a alguien amigos pero la neta amigos a este vídeo sé que va empezando pero vayan dejando su like porque está muy muy épico muy arriesgado y solamente vinimos yo y él y nos estamos arriesgando a caernos a que nos pasen muchas cosas a que nos descubran nos lleva la policía o algo así por el estilo pero esto va a estar muy muy épico y vean amigos por aquí son las escaleras que les mencionamos que nos vamos a estar subiendo esperamos que que no nos vayan a ver no hay cámara de aquí no loco y allá arriba está muy oscuro pero tenemos lámparas y pues con la cuerda hay jesús grimaldo y haber calmado calmado pero donde donde piensas saturarla loco yo ya por fin pude aventar la cuerda pero no grabamos cuando yo la vete y pero la neta estuvo algo chido allá nomás o la policía la policía la policía loco y se atascó y se atoró no la policía bájalo el cuarto bájalo el cuarto bájalo el cuarto bájalo el cuarto no te digo en serio te lo juro y qué hacemos con la cuerda no me se la van a quedar güey hay que subirnos que la vez como sabes ahora sí hay que subirnos si se atoró hay que subirnos amigos llegó el momento de subirnos no no puede grabar cuando mente la cuerda pero yo sí le atiné y ya se quedó atascada se va a subir primero el jesús grimaldo dale jesús grimaldo pero verifica que existe bien bien metida a ir bien metida a la bestia ya se me está aprendiendo la adrenalina amigos dejen dejen su like la neta revienten ese botón ya se cayó ya al menos ya me tranquilicé ya se volvió a caer la cuerda amigos pero intentó mil ochocientos cuarenta y ocho de que la cuerda se atore en la escalera ahí va arre 1896 ahí está ahí está ah que si jale y sus vinimos preparados hasta guantes trajimos para que no nos cales la cuerda la neta este vídeo es uno de los vídeos más rifados uno de los retos más rifados que he hecho aquí en todo monterrey pasa la noche aquí y pues es un lugar prohibido no puedes hacer esto pues vamos a hacerlo ya ándale ya súbete dos horas después amigos ya acabamos de subir y la neta batallamos un buen en subir con la cuerda vean como quedamos bien sucios pero no la rifamos con una sola cuerda amigos y hombre la neta vean como quedé de sucio y tenemos la adrenalina yo y el jesús grimaldo que está un poco más arriba este tenemos el miedo y ya nos vamos a empezar a subir más para acá y ahorita ya van a hacer la una de la madrugada desde las 10 hasta la una de la mañana pudimos a la una exactamente a la una y algo de la mañana pudimos pudimos poder subirnos amigos la neta batallamos un buen en subirnos con la cuerda la neta se merece ese buen like esa buena suscripción porque esto es una una locura amigos y vean lo sudado que estoy vean lo asustado que estoy tengo miedo me da vértigo y aquí andamos para hacerles este retito acá anda grimaldo vamos vamos para arriba pero aquí cuidado aquí anda grimaldo como te sientes tu grimaldo con miedo por eso estoy acostado no quiero es que están pasando carros amigos y la neta patrullas si han pasado carros y patrullas o no tenemos que nos vean ya voltea como te sientes loco no estoy bien asustado la neta y yo también ya quiero que hay que darle para arriba si vámonos porque ya no quiero que me vayas hay que darle para arriba amigos ahorita les seguimos comentando vamos a ir a la parte de allá de arriba esto esto es una tremenda locura me da mucho vértigo vean nomás estando aquí en unas escaleras como quiera me da vértigo amigos están demasiado sucias donde años personas no subían a este lugar somos los únicos youtubers que que han hecho esto y vean ya pasamos lo primero lo más difícil gracias a dios ya como quiera son puras escaleras son puras escaleras que obviamente son como 400 metros de altura y no puedo creer no puedo creer esta locura que estamos experimentando esto estamos temblando no sabemos mañana en la mañana que nos bajemos y vayamos a batallar no sabemos que es lo que nos vaya a pasar amigos pero la neta esto es otro nivel este reto se ha convertido en una tremenda locura imagínate loco hombre vamos para arriba ahorita nos vemos vamos amigo ya vamos a empezar a subir ya saqué la lámpara vamos para arriba ahorita prendo la linterna allá arriba y la neta no dejo de sentir vértigo no dejo de sentir miedo la neta me siento con toda la adrenalina la neta no sé cuánto tiempo vaya a ser el recorrido a lo mejor unos 20 25 minutos que están subiendo escaleras porque no hay elevador y la neta si marea a mi si soy una persona que me da demasiado vértigo este lugar parece de película la neta estoy sude sude estoy muy sucio tengo mucho miedo la neta miren oh shit esto es una tremenda locura loco dejen en los comentarios amigos que opinan de todo esto díganos ustedes hace cuánto tiempo subieron a este lugar las personas hace años cuando estaban las escaleras comenten su historia comenten qué recuerdos tienen de este lugar del famoso puente en Tirantava aquí podemos ver que hay aves muertas basura una paloma cuidado estamos llegando a un lugar que se mira más oscuro cuidado ha de haber murciélagos ha de haber murciélagos palomas cosas así por el estilo no sabemos qué cosas nos podemos encontrar esperemos que nada nos pique ala este cómo te sientes loco con muchas escaleras verdad si no me llevo amigos no voy a dejar de grabar porque puede que algo nos pase no sabemos quién está ahí si la monja la llorona muñequita me da mucho vértigo ver para abajo se me están tapando los oídos Uriel paramo vayan a seguir lunista me estoy sintiendo mareado cómo te sientes Grimaldo todavía con un poco de poder pero ya me estoy cansando y ahí está otra paloma está viva muerta está asustada palomita ha de estar atorada aquí a lo mejor las palomas esas que estaban muertas se atoró y ya no ya no encontró la salida y se murió de hambre gracias a esta linterna amigos podemos ver pero si no fuera por esto vean la oscuridad que se mira aquí absolutamente nada y vean todo lo que hemos recorrido y todavía falta vamos como un 20% dos horas después amigos ya casi llegamos pero hemos encontrado cobijas hemos encontrado muchas cosas mira ahí hay una cobija mira ahí hay ahí hay cobijas y vean como se mira da vértigo la neta da vértigo vértigo como se mira todo lo que hemos subido todo lo que nos falta por subir y ya casi lo logramos como pueden ver ya casi ya todo lo que mira todo lo que hemos subido hasta allá dale zoom dale zoom hasta ese hoyito de luz ni el zoom me alcanza así estoy muy sudado y yo como me veo igual me siento bien sucio eso se merece la neta amigos se merece que si no han dejado su like ya sé que en este video lo he repetido mucho pero es algo super rifagote que que estamos haciendo por ustedes traerles el mejor contenido de Monterrey aquí hay bolsas de basura ya casi lo logramos no vaya a haber ahorita algo que encontramos algo malo que dios quiera que no ahí hay luz vamos ya casi llegamos ya casi lo logramos me sigo sintiendo mareado ya llegamos pueden ver que hay otra escalera no sé si vayamos a subir para allá pero ahorita lo achicamos vamos para acá por fin llegamos amigos lo bueno que no traje la casa de acampar porque no hay lugar te quieres subir allá de rato no hay nada amigos nuestra primera impresión aquí arriba se ha llegado vean todo sucio sudoroso arriesgándonos yo dije subiré malo por ustedes vengan vengan de este lado toda la ciudad de Monterrey se viene acá todo por toda la ciudad literal es el mejor paisaje que se pueda ver aquí amigos y vean chequense de este lado de este lado que se alcanza a ver todo el golf allá y la neta una maravillosa vista que valió la pena no solamente por los likes no solamente por traerles contenido es una aventura que nosotros mismos en nuestras vidas estamos guardando estamos experimentando estamos explorando lo que es la vida y ah que maravilloso esto no sé que subir malo las palabras que tenga al ver esto chequate loco está bien chido y no me quiero imaginar mira de este lado mira de este lado y dime que sientes con ver con ver todo eso loco dime que sientes con ver eso y chequate aquí vamos a pasar la noche loco y es un lugar donde no cualquiera puede subir ajá y no me quiero imaginar mañana el amanecer el amanecer pero vamos a estar grabando muchas fotos vamos a estar grabando tiktoks y mucho contenido aquí vamos a aprovechar vean todo el golf amigos la neta una maravilla una maravilla la neta se mira con ganas este lado también los edificios los frascacielos toda la ciudad de Monterrey literal se me ha grabado es una tremenda joya lo mejor la mejor vista de todo Monterrey la mejor vista que yo he visto las manos vean como las traemos si estamos bien sucios y pues nada amigos vamos vamos a descansar un poco tomar agua vamos a tomar agua lo bueno que trajimos trajimos provisiones vamos a descansar un poco agarrar aire y ahorita le seguimos documentando un poco más pero aquí vamos a pasar la noche amigos y pues nada algo bien algo chido la neta amigos pues ya nos encontramos aquí descansando hasta nos quitamos los tenis como pueden ver acá también anda el Jesús Grimaldo yo me traje un andamos comiendo unas ah un sleeping andamos comiendo unas galletas algo bien acá tomando aguenta ya conocían estos rufles ir en train de varios ¿crees que si pedimos un rapizú hasta arriba? yo digo que si no pero si caben si caben estaría bien es que ya yo hambre ¿qué hora es ahorita vato? muestra la hora muestra la hora loco mira amigos ah si es cierto no hay agua ahorita son las 2.32 de la mañana por si no creen si por si no creen todavía seguimos despiertos y lo chido es que hay luz porque otros días han estado apagadas las luces de aquí del puente y ahorita esa luz nos está haciendo el paro y pues la neta que buen vistón tenemos por acá vean lo único malo es que ya está dando frío si ya está dando frío pero lo bueno que yo me traje un suéter sabía que iba a tener frío acá arriba yo me voy a enredar en el sleeping y tú ahí a ver y a ver que reo y si no pues nos bajamos un piso abajo allá pero piense si da miedo como no vaya a salir allá la monja ¡eh! monja y pues nada amigos aquí vamos a pasarla vamos a descansar un rato y yo creo que ya les grabamos ya mañana en la mañana sí y ahorita vamos a dormir sí ya vamos a descansar si llega a pasar algo si pasa una bruja si nos ven si llega a venir la policía o algo así obviamente les voy a seguir documentando y pues si no si no pasa nada pues ya nos vemos mañana en la mañana así que ¿algo que quieras decir loco? todo bien síganme en instagram y dejen su like así que con una sola transición para ustedes va a ser muy rápido pero para nosotros todavía falta así que nos vemos buenas noches amigos bueno amigos ya me alesió ya de día tenemos cara de dormidos porque por ahí no pudimos dormir amigos pero si dormimos un poquillo pero no hombre es que hace mucho frío va todo pero es que también nosotros no la bañamos porque nos dormimos donde hacía aire ahí estábamos dormidillos amigos pero vean vean nomás esta maravillosa vista del amanecer la neta se mira con ganas amigos hasta se mira el cerro de la silla por allá por allá está el obispado no hombre se mira se mira todo de este lado todo el centro de Monterrey todo Monterrey y de este lado que hay loco acá está Chipinque ahí está Top Gold ahí abajo ahí así Top Gold Santa Catarina para allá allá está el cerro de las Mitras para allá pero no se ve por las nubes sí pero se mira con ganas la vista de acá amigos la neta la mejor vista que puedas tener la neta sí y vean o sea se mira con ganas aquí amigos la luna y esa luz esa luz quién sabe qué rollo y se mira bien oscuro por allá amigos las escaleras que de rato vamos a estar bajando ahorita aquí se ve un poquito el cuadrito ese de luz es allá abajo amigos hombre pero está con ganas ahorita pues vamos a aprovechar la vista vamos a aprovechar la luz para tomar unas fotos para lista y algo bien ¿no? ¿cómo cómo te la pasaste aquí la noche? pues un poco frío ¿no? ¿no? ¿todrajiste suéter? sí escuché yo escuché un ruido extraño no sé si fue mi imaginación o fue yo vi algo que se sumó de allá arriba lo jugó la bruja no pero quién sabe y si me dio miedo de repente no sé si estaba soñando o así pero si como que vi algo pero quién sabe a mí me da pendiente que alguien nos esté viendo de las ventanas de los edificios ¿de cuál es de los de allá? ese es el más cercano no pues si alguien nos llega a ver y si llegan a ver este video pues saluda pero vean qué bonita vista del cerro de la silla algo bien mira y de allá de abajo amigos por si tiene un vértigo vean cómo cómo se mira hola bestia algo este auto ya se va a dormir un rato vamos a ver de este lado aquí eran los carritos con esas hormigas pero si mira alguien un maniaco y si me va a tomar una foto aquí vamos a tomar unas fotos amigos y ahorita les sigo grabando un poco más y pues nada también ya tengo ya tengo hambre porque no cedamos las galletas y las papitas y el agua y pues nada amigos ahorita nos vemos vean amigos ya hemos bajado aquí a esta terracita y la neta ya nos están viendo obviamente las personas que están pasando ya nos están viendo hay que bajarnos rápido porque no vaya a ser que que vayan a reportarnos o a gocir allí hay gente y pues nada amigos hay que bajarnos rápido y ahorita ahorita nos vamos a debajo este pero si tiene un poco de miedo porque de hecho está pasando aquí este bote ya me puse nervioso que opinas tío ya ya obulos unos momentos después y bueno amigos ya hemos bajado oye la neta oye me dio mucho o sea estuvo más fácil bajar con la cuerda así de bajada pero nos dio miedo como quiera nos dio mucho y este amigo de ahí arriba se ve bien alto se ve bien alto si está bien alto entonces te da un buen de vértigo estando ahí y queriendo bajar y hasta estamos temblando y pues nada amigos ya recogimos acá la cuerda y ahorita pues ahorita les vamos a despedir el video mejor para que se nos pase como que el miedo porque yo me siento estoy como que temblando porque si da mucho vértigo da miedo así que ahorita nos vemos amigos ahorita que nos tranquilizamos un poco nos relajemos y pues nada ahorita nos vemos y bueno amigos ya hemos bajado ya nos hemos ido de ahí del puente el tirantado ahorita ya nos dirigimos a un seben a comprar unas cojitas pero hasta aquí va a ser todo el video espero que les haya gustado porque la neta estuvo muy arriesgado muy ripador si la neta la neta no saben los nervios y todo lo que le hemos viviendo ojalá le den like y ojalá vayan y me sigan a mi vista que vayan a seguirlos suscríbanse también amigos si no están suscritos al canal suscríbanse compartan el video con sus amigos díganle yo conozco un youtuber de Monterrey que es también locochón hace muy buenos videos y pues nada amigos ya quedé todo raspado a todos todos sus hijos ahorita vamos a echarnos un baño y pues nada amigos nos vemos en un próximo video adiós nos vemos en un próximo video